Hoy, mi papá me dio una gran lección. Mientras me enseñaba a manejar, intentamos aparcar en paralelo. Yo me frustraba mucho porque no me salía. Quedó todo chueco y me subí al saprinel más de una vez. Y él solo me dijo, despacio y atento. Despacio y atento, hijo. Parecía el maestro Miyagi con su seriedad y yo sin entenderlo del todo. Ahora, cada vez que me estacione, recordaré tremenda lección de vida que me dio. Que tiene que ver mucho más que tan solo aparcar. Feliz Día del Padre, te desea Mitsubishi.